La Universitat Jaume I de Castellón lleva a cabo un proyecto de investigación científica y tecnológica denominado Células solares nanodiseñadas de bajo coste basadas en nanocristales semiconductores. Su dirección está a cargo del Catedrático de Física aplicada Juan Bisquer Mascarell quien nos aclara en qué consiste la investigación que están realizando. Se trata de emplear partículas muy pequeñas de tamaño de nanómetro para realizar células solares baratas. Los nanocristales tienen propiedades muy interesantes porque absorben bastante bien la luz y su preparación es en principio sencilla. Hay que tener en cuenta que estos procedimientos científicos se efectúan en una escala minúscula de tamaño, la nanotecnología. El científico y joven colaborador de Bisquer, Iván Morasero, en cuyas investigaciones se basó este proyecto, así lo explica. Un nanómetro sería una cosa un millón de veces más chico que un milímetro. Aleshores, ya nos hacemos una idea. Cuando nos vamos a estas dimensiones tan chico, nos vamos a ir al mundo de lo muy pequeño. En este mundo ya comencemos a ver los átomos. Y el que aparece en estas dimensiones aparece una nueva física que no es exactamente igual a la que estamos acostumbrados en el mundo macroscópico, en el mundo que nos muevemos. El objetivo de toda esta investigación para lograr energía fotovoltaica, comenta Iván Mora, es conseguir que estos dispositivos puedan ser aplicados en la vida diaria. La nostra idea final es poder desenvolupar estos dispositivos solars que puedan ser aplicados. Son dispositivos que, a més, son más versátils, por ejemplo, que las células de silicio, es decir, se podrían depositar en sustrats flexibles, que se podrían acropelar, por ejemplo, a la roba o a otros llocs, y podrías tener, por ejemplo, el teu cargador del móvil en la mochila, y a mesura que vas caminando cap a la universidad o cap al teu treball, pues se va cargando el teu móvil en la llum que estás rebent. Este proyecto forma parte del Programa Nacional de Internalización de la EMAsD dirigido a impulsar la cooperación entre España y Japón en el ámbito de las nanotecnologías, investigación medioambiental, desarrollo sostenible y energías renovables con el fin de que se llegue a convertir en un futuro en un tipo de energía cada vez más habitual. Gracias por ver el video.